¡Ay, Chele! ¡Esos madrugones legislativos! ¡Hasta los pueden vetar! ¡Uy! No, no, reunión, sí, sí, reunión, no, no, reunión. Por querer privatizar, yo no voy a negociar. Por querer ya madrugar y el agua coyotear. Por querer ya madrugar y querer privatizar. Yo no voy a negociar. Yo no puedo negociar. Por querer privatizar. ¡Hey! ¿Cómo cambia la personalidad de un hombre cuando cae en la desesperación? No podemos coyotear el agua, que es un bien público. Ni tampoco privatizar. Porque entonces a la población se va a afectar.